No debes tener dos amores Es muy complicado Besar en dos bocas Sus nombres Recausan errores Mucho he notado Que no se equivocan No debes tener dos auroras El sol cada día No sale dos veces Considera Lo que más adores Si alguien más te ansía No le perteneces Perdona mi amigo el consejo Mírate en mi espejo Que no te suceda No quiero que conmigo llores De mis dos amores Ninguno me queda No debes tener dos amores Es muy complicado Es muy complicado Besar en dos bocas Sus nombres Causan errores Mucho he notado Que no se equivocan No debes Tener dos auroras Tener dos auroras Si el sol cada día No sale dos veces Conceda Conceda Lo que más adores De mis dos amores De mis dos amores No en lo que más adores No se equivocan Que no se equivocan No se equivocan Y no se equivocan No se equivocan De mis dos amores Gracias.